¡No! Aquí mataron a alguien a medio río Ah, ¿en serio? ¿Tienes una caballa ahí a la derecha, wey? Looteala, a lo mejor hay R Wey, aquí siempre hay R, yo no sé tú Pero yo ya... Yo vengo directito a la de este que está acá Uy, chuy, chuy Ahora falta que me quede una acá Aquí también No, pura pinche escopeta Por si hay gente allá, ya llegamos con algo Esta es una larga Bueno, se le puede llamar larga a esa pinche pistolilla Y balas ¿Esas son de las de sniper? No No me gustan las... ¿Por qué las están haciendo así tan oscuras, wey? ¿Por qué no las hacen bien claritas? Así como, puta, ya están, órale Las ponen como misteriosas Uy, ¿y dónde van a estar estos weyes? No mames Ayer estuvieron bien épicas, gente Bueno, apenas llevamos dos Y la segunda esta estuvo... Ay, wey Ese es cabrón Che, vato feo ¿Y en qué llevamos colgadas las pinches de estas, wey? Pegada con resistol ¿O qué pedo, wey? Con el secotrías en las manos, wey Yo creo, wey Wey, hasta el casco rojo se ve bien con el pinche traje, wey Voy aquí a la de la izquierda De en medio Voy a la de la orilla Y después voy a la de enfrente Y luego voy a las de la izquierda Si quieres tú le das allí a la derecha Enfrente y luego a la de las derechas Apesta la... Buchaca La buchaca ¿Qué es una backpack? No, no te quería decir, wey Se escucha medio feo Dame una backpack, hermano ¿Cómo te digo que... Solo de les dan... Backpacks a la gente que las va a... Usar Yo nunca sabía que carry quiere decir... Este... Que vengan a H1 a juntar balas para carriárselas a alguien más Así es que ya saben, gente Si ustedes dicen Ah, yo te carreo Quiere decir que ustedes van a venir A... Juntar nomás balas para dárselas a... Con la persona que estén jugando Es como decía Este... Yo te cargo las balas de aquí Hasta que... Las necesites Me dejo matar y GG Ah, fuck No tengo eso Mmm... ¿Cómo le digo que... Revuelve cannabis? Si, yo también Es que no me... No encuentro el... El... El skin del... ¿El revolver? Del revuelve el cannabis, wey No sé por qué No sé qué procede ahí, wey Agarraste una buena tajada ¿No habrá caído gente aquí, wey? No, no veo nada, wey Oh, mira con esos guantes Uy, chuy, chuy Mira que hay una troca En la de dos pisos Que están al lado... Del oeste Agarra... La... Oh, acá está otro vehículo, wey Chuy, chuy Otro jeep Ok, me llevo la gas Y la panocha Llévate la panochita Este military, por favor Hijo de tu puta madre ¿Es military? Ok No, un waste pack Bueno, un waste pack Ay Yo, yo, sin querer Ok Wey, acabo de romper una militar Aquí enfrente mía, wey O sea, en la otra casa, wey No pensé que necesitarías, wey No, tal vez, no, tal vez Tal vez, aquí encuentro La madre, wey Tal vez, quiero decir, gente Por favor, agarra una Porque estoy bien nulo Y... Y no puedo No, eh ¿Cómo salió? Pensé que me iba a salir Pero no Para, para, para Pa, pa Pa, pa Pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Cómo le digo que ya traigo un chingo de... De balas? Ya estoy acarriendo Chichuy Pues no, no encontré, eh Wey Ya sé lo que se siente acarrear, wey Ahí va el primer Y va a estar aquí cerca, wey Si quieres vamos de aquí ya de una vez Chingazo Dale Agarra un militar de ahí Del ladro Vamos pues, juntas Aquí al final Aquí al intersección Ya agarré military Vámonos Ahí estoy saliendo, eh Te escuché Cuidado atrás tuyo Nada más traigo treinta y treinta A uno Traigo Como cuatro ARs, wey Ahorita te paso balas Carreame papi Te estoy carriendo las balas ahorita, wey Ok, eh Checa más o menos el círculo Sabes por donde pasó el avión Pasó como arriba de Bubas Entonces Tiene que estar acá para la izquierda Pero para donde Quizás Por la cabañita La cabaña del hotel Quemadito Esa, no que chiquita Por ahí ¿Crees? Ok, ok Pero no creo que todavía caiga, eh Entonces quizás La podamos ver antes de que caiga El primer fregadazo, wey No, ya Ya debe haber caído, wey Wey, acaba de pasar el Oh, sí, pero Pero va bien dentro, wey Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ahí viene, ahí viene, viene, viene No lo veo, wey No lo vi No lo veía, no lo veía Pero está más para acá Está más para acá Sí, sí Y no mató a nadie Quiere decir que no lo están lukeando Aquí no está lukeado Pero no hay que lukear Ayer, sure, nigga Oilo A su madre Bueno para lukear a este vaco Agarra las balas, hijo de tu puta madre 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 Son las 3.30 De AR Y tú no has Llamado No sé qué chingados Ok, ese sí lo vamos a mirar Si se escuchan Si se escuchan Cayó aquí Si no, cayó Sí, aquí está Por aquí cerquita, wey Subiendo la montañita, wey Eh, no sé Así es donde cayó Está un lado de Cranberry, wey Allá para el lago Por aquí, wey Por aquí tiene que estar Aquí no, ya no cayeron Granadas, wey Caeron para la izquierda, wey No, vamos a tener que buscar el segundo, wey Ahí están Ahí están Vente, 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 vente Bájate, bájate, bájate Listo Al que está sentado Dale 3, 2, 1 Dale Va la cannabis Traen, traen Sniper Dale, 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 dale Vamos a quitarles al sniper ahora Vamos, nene Wey, a ver si ya no se hayan subido Dale, dale, dale Tú sabes que el nene pronto te va a matar de un tiro, wey O no, ahí están Ah, shit Ah, este no lo traía Ese sí 3, 0, 8 Sniper Una Esto Ok, ya es todo, ya es todo, ya es todo Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Uh, gracias, nenes, gracias, se les agradece 400 400 de AR Gracias por el carry Esos weyes nos acarrearon bien perrón, wey Esos weyes nos dieron el sniper ya looteado y 400 de AR Asúmeчa Los diseños S. Mira, ira, ira, ira S. OK, no veo No veo Oye a victims Enfrente, enfrente Enfrente apreta Cingavero Madre Hay está el otro, e ¿Dónde está? Lo hicimos mierda Le quite 30 al pobre vato D.A.R. que traía Necesito quitarme estos putos garrafones de gasolina Wtf ¿No lo tiraste todo? Ya tuta madre Ves lo que andas Espérame es que no tengo espacio Yo wey no manches Deje como 20 metros allá Por el pinche espacio wey Traigo 6 putos metros que no man Ya vamos wey no hay pedo Yo traigo 6 tambien ¿Este las benditas de una vez o que? Lo estoy haciendo Neta dejaste las benditas Porque asi las vamos a necesitar wey No 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 Es que lootea asi no mas rápido wey Pero creo que asi Creo que si dejé metkits Yo tengo 1700 Yo tengo como para 10 10 o 12 O que unos 15 metkits wey Pero no se cuantos aigan tenia aquellos wey Ya ya tengo todo yo Las benditas y todo wey No hay casi jajaja olvidemela ¿No? Que pedo Vintame la vagina Oh, mira eso Ok Vamos de regreso No, no, no Deja eso Tengo 300, tengo 300 No, no, no te da la chingada Yo estoy bien Güey, yo te iba a dar como la mitad de las balas Hasta que Te llenaste de ahí de un putazo Vamos a ver, pon de sierra Estamos todo bien, güey Vamos acá al sur a ver si están las Más medkits o algo, güey La esquina toda estaba libre, güey Toda la iglesia y todo ese desmadre Todo está libre Tengo hambre, güey No, güey En las vacaciones comen como puerquita, güey Necesito Bajarle ahorita, güey, la cena Quedan chingo, güey Todavía 30 Van por el gas, güey Quedan chingo, a ver si medkits No, ni merga No, ni merga No, ni merga No, ni merga Ok, tenemos que esperar a que se cierre otro lugar wey, primero vamos a ver si hay gas aquí, y al otro Aircraft 3, oh creo que ahí viene, encima de nosotros wey, si, si, si Tengo 15 skins de, de, de cuernos, yo también wey, ya lo dejó, ahí está, ahí está enfrente, wey ese va a estar, la montaña, de, hasta la salida de, Cranberry, no sé, yo no lo vi Mira, bájate no, para que veas wey, enfrente de nosotros Hoy por el tanque de agua wey, por ahí salió Por eso, la montaña esa Más bien en la carretera wey, entre medio No, 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 va a quedar en la montaña, a un lado de la montaña Wey, va a estar aquí cabrón esa pendejada wey No, pues nos movemos mucha actividad y nos vamos wey, nos vamos a la verga No urge, tú ya traes, este, el sniper Ya le doy vuelta aquí como para correr wey Oh no, está en la pinche ciudad wey ¿Si? Ah no pues No tiene caso En la ciudad si nos violan Si wey, está en la En la carretera de la ciudad wey Yo quiero ese traje wey Pero ese traje wey, no sé cómo lo vas a hacer Si Está bien wey Siempre lo he querido desde que salió Yo te lo busco wey No me dices que es que tienes, tú dices el jury ese pendejo ¿Verdad? Si Ah, el jury, no, son cinco varos nada más ¿Qué otras cosillas tienes? Ah no, ¿sabes qué? Tengo los CDN, tengo tres, cuatro pares de CDN Pero unos me los voy a quedar Ok, tres pares Tengo tres pares Ok ¿Qué más tengo wey? Pues las de ninja y eso no valen ni verga Tengo dos de ninja, dos de Esas quizás valgan la pena Ay, tengo, tengo una, o tengo dos chas Military, backpack Quizás también esas wey El pedo es la chamarra wey Pero abre las cajas wey Porque yo tenía los puros pantalones Dos pares de pantalones Y en las cajas me salió las Este, la El suéter Y yo ya había intercambiado un traje completo Yo ya no la puedes volver a pintar wey ¿Cuál es? Sí, 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 creo que sí No, rompo, creo que no A ver A ver, inténtalo Yo rompí todas las camisas wey Tenería camisas sin pintar wey Oh my god Muerte del carro Esas teclas Plegostiosas wey De En el teclado wey Necesito como alcohol o algo wey El José Me está invitando a jugar What the fuck A decir Deja ese cabrón ahí wey Deja de carriarlo Ven a carriarme a mí Si no, si no carriara yo No me invitaran, ve Como le digo Que ya banearon al Jackass No mames ¿A poco sí? Se le fue el internet al wey Oh Ah no, ahí viene wey Tiene como 15 segundos pa' entrar Si no lo banean a la verde Oh, de veras Porque tiene esa madre, ¿no? Eh Oh lol Erranque Sí, sí, sí Oh, de veras Fíjate a ver si no ves a A nadie por ahí wey Mira, ahí está un vehículo Un vehículo Vienen para acá Déjame mover el carro Hacia atrás poquito wey Ah, por fin Ok Con el Con la pistola le puedes Ven, ven, ven Vienes acá, vienes acá ¿Listo pa' tirarle? Ahí está No lo veo Abajo de eso Íralo De aquí le podemos dar ahí, eh Ahí viene Ahí viene Cúbrete y le vamos a dar Aguas muertas del vehículo Cayó uno Era uno o dos Era uno, era uno, uno Me dejó en 23 wey Júrate wey No wey, así la voy a jugar Dale pues A mí me dejó en 40 Júrate wey Qué wey Hay explosivas Las juegas O qué pedo Tras 630 de AR wey No sé qué A la verga, ya no me caben a mi 16 explosivas Tu crees que no las voy a jugar wey A la verga wey 24% y 40 y algo no 11% y 61 Trae hasta un sniper Agarre las 4 Ay wey Esto lo dejo en 24 Vamos a la iglesia Si wey, vamos a la iglesia volada A ver, esta lo dejo en 24 ¿Cuándo la dejamos este? 11 ¿Si agarraste la gasolina? Si Le agarre 4 Le quité 4 de ellos A la verga, no hay paso Ay wey Espera, 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 necesito cambiar de Hay un carro en frente, lo ves? Si, por eso, por eso Vente, vente, vente Estamos vehículo wey Este va a chingar wey Si nos Vamos a Lompain de una carrera wey Como veas wey Nomás no choques No choques hijo de la Lompaina verá Si no Si, debe de haber Oh shit Dale, 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 dale Un choque y valimos verga Como te digo que Este Recuerda hay que dejarlo y nos vamos corriendo wey De aquí Fuck it wey Fuck it Lo vamos a cargar Si quieres Antes de que llegue el gas a Lompain wey No, ya, ya, ya no estás seguro Empecemos rápido Vamos a ver si vemos uno de por aquí wey Podemos ir a Medkit ¿Y te tiendes por él o qué? ¿Tú traes combi y yo no? No se mira ni verga con el gas Creo que hay uno enfrente No, es de los carros que no sirven Estoy casi seguro que aquí en el medio hay wey Por la calle del medio ¿Cuánto falta? 10 segundos Es que necesitamos entrar los dos wey Para buscar uno en cada calle Si quieres dale ya Yo le doy aquí wey Enfrente Dale No hay wey Ya déjalo así wey Vamos No, rey Quiero un vehículo Vente por la orilla wey Quizás a A la iglesia o algo wey Ahorita nos Chequemos F**k No hay nada F**k 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 Podemos ir aquí a un lado de la iglesia A ver si hay ¿No fuimos para allá? ¿O sí? No, a la iglesia no No, 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 es que venimos del sur, ¿verdad? Vente, estoy acá Como para la iglesia, güey No, güey, pero es que el gas allá, puta No, 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 pero vente, güey Nomás, por si acaso, güey ¿No sé dónde estás? Estoy bien lejos ¿Qué? ¿Qué en 16, güey? Acuérdate de esos vatos que andaban a pie ahí, güey, eh Acuérdate Oye, ya te miré, ya te miré Vente, además, bueno Pero agarra la troca, güey Échale una de gas si quiera Traemos un chingo Güey, le quedan como de dos disparos y se chinga, güey Bueno, aún no se pide, pues Por eso, pero vente por acá Güey, está lejísimo, güey A correr A correr Sin yasú Pues sí Está hasta la montaña, güey Güey, creo que la iglesia sí está segura, güey Vamos si quieres, güey No, la iglesia no Los Arbis Los Arbis, ¿eh? Esa manchita son los Arbis, ajá Sí, pero la otra manchita ahorita está segura El, el, el Vente, vente, vente por acá, güey Creo que va alguien a la izquierda Oh, sí, sí Atrás nuestro Me pegaron, ¿eh? Ah, cabrón, a mí también me pegaron Me pegaron de la espalda, güey Sí, sí, sí Tú no pares, no pares Vámonos Estoy moderado, 60% Ahorita me cubro aquí atrás del árbol Sigue, sigue, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue, sigue, sigue corriendo Keep running, keep running We must carry in there Go, 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 motherfuckers Go, go, motherfuckers Güey, hay camioneta Vámonos Go, go, motherfuckers Y tiene todo, cabrón A ver, hasta explosiva adentro de la iglesia Ya tengo 16 o 18, güey 687 balas de AR Gato, madre Deberíamos dejarme subirme a la troca Y dejar unas 300, güey, ahí Pa' qué chingado, güey, pa' qué pese menos Si matamos a alguien que traiga AK-200 No le voy a poder agarrar las balas, güey Si traes 200, tiras todas las AR que traes, güey Enfrente de nosotros Ya lo vi ¿Qué procede? ¿Por qué traes las explosivas? Ahí vienen No, vienen atrás de nosotros Ya nos vieron Ya se bajaron Espérate ¡Oh! ¡Cupi, bitch! Mi modo que es que no se comieron el baiteo ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Habías una granada en la troca o qué? Sí Sí Hicimos dos granadas al mismo tiempo Con arros Ah, pero tenías, uh... Explosivos Crossbow, sí, explosivos Sí Güey, no puedo agarrar... ¿Te necesito quitarme? No, güey, es que tengo mucha luz No puedo agarrar nada Güey, quítate los calzones ¿Qué? ¿Qué? Estoy streamando, así que puedas revisarlo Pero, sí, adelante Oh, sí No puedo esperar para ir a tu stream y reportarte Oh, sí, lo que sea Oh, sí, lo que sea Y todos los medkis Reportes Ha, ha, ha Nice I love it ¡Ese güey me reportó! ¡Qué nice hacks! ¡Ese güey! ¡WALALALALALALALALALALA! ¡Ah! Me encanta, gente Déjame guardar las... Putas gasolinas aquí, güey Sí, che... Pobrillo parece el jackass, güey Lo tiene, lo tiene, lo tiene Todo lo... Carayverga Ah, no... Sigue metiendo más cosas, güey, ya Ya es todo, güey Ya, ya, ya Mira lo que se quiere ¡300! What the fuck, güey Mira, arriba del... 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 de la... de la... de la cima ¿Si lo ves? ¿Si lo ves? ¿Si ves? Lo escucho, pero no lo veo ¡No, no, 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 no! ¡Enfrente a nosotros! ¡Ay, gente, gente! ¿En la más alta? ¡La más alta aquí enfrente de nosotros! Posiciónate con las arrows Que por aquí... ¡Venga, escucho dos aviones! ¡Qué pedo! ¿Qué? Tenían... Ahí lo tiene, eh ¿Los viste? Si, si, si ¡Fuck! Eh... El... la pura... ¡Ah, shit! Punta de esta... Sí, la pura punta de la montaña Mira estos güeyes ¿Les vamos a dar estos o qué pedo? No los veo Enfrente a nosotros, a la izquier... derecha Oh, ya los vi No mames, neta ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! Oh, están cayendo allá, güey Para el sur Ahí ya se bajaron los ves A la derecha No, 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 no Hay uno en el gas, güey Ok, le están tirando... le están tirando a este... a la camioneta Hay uno que anda a pie en el gas, güey Ya lo agarró el gas, güey, ese güey Necesitamos nosotros movernos, güey, hacia la montaña Ya lo puedes subirte Ese güey se va a morir por el gas, güey Si, si, si No hay una manera que se salve Aquí a la izquierda hay varios ¡Mira, mira, mira! Enfrente de nosotros Está corriendo uno con el gas Güey, como no... Ok Se lo mataron las bombas ¡Oh, está el hidro aquí arriba, güey! Si, 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 si Pues es el único que está disponible ya aquí, güey Con razón Ok Ok Va a estar del lado noreste Acá Atrás de nosotros Vente Nor... Para al lado de la iglesia ¿Ese punto negro en el mapa qué es? ¿Es la camioneta esa? ¿La troca? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo con esta troca? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalos! Por aquí están, eh Los árboles Ese, ese carro no estaba aquí, güey Deben de estar por aquí los árboles, güey Los árboles de ahí de frente deben de estar Deben de estar Deben de estar Buenas, BR Güey, pero mira para adelante Por aquí deben de estar escondidas esas ratas Cuatro, güey En las berries En las verduras Con que no traigan puta, güey Ahorita Oh, todas esas berries Ok, y estas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Espérate, 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 espérate Yo también lo vi, yo también lo vi Sí, sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está Uh ¿Qué nos tira? No sé, no sé, no sé Ahorita vamos a aventar un medkit, eh Oh, nos aventaron de allá arriba, creo, güey Este es tu medkit 3, 2, 1, dale Está arriba, está arriba en la montaña En la montaña, en la montaña Tenemos ventaja, eh, de abajo para arriba Ya, ya me lo puse Ok ¿Quieres llegarle? No, ten cuidado, güey, a ver si no nos llegan por detrás Vente No lo veo Oh, ya lo vi Oh, le llegaron, le llegaron Ok, le llegaron Quedan dos Oh, fuck El vehículo Dale, dale, yo Le traigo un medkit puesto todavía Va a estar aquí, güey, ok Aquí tiene que estar Si quieres lo esperamos mejor aquí Ahí está un vehículo, un vehículo, un vehículo ¿Dónde? No lo veo, no lo veo Espérame, espérame, espérame Por ahí, mira Ahí están los dos, están los dos ahí Los dos que quedan, están ahí Se bajó uno, se bajó uno del vehículo, está donde mismo No En ese árbol No, caminó hacia otro árbol, caminó hacia otro árbol Pero ahí se quedó, eh, ahí se quedó Ok Yo lo vi cuando se bajó Al de arriba, al de arriba, al de arriba Ok Ten cuidado, ten cuidado Fuck, yo me voy a cubrir con la camioneta, eh A ver si no te rushan, güey Sí ¿Ves el vehículo? No mames Ya ganamos, pendejo Ya ganamos, güey Maté a los tres ¿Cómo lo mataste? Oh, andaban dos en el vehículo A ti y a los dos que quedaban Dice que me mataste con un sniper, what the fuck? Pues yo maté a los tres que quedaban Bueno, maté a los dos y te maté a ti Porque es que le reventé el carro y venían los dos en el carro, güey Oh, venían los dos en el carro Sí, sí, venían los dos Güey, no me lo vas a creer, ¿Dónde estás? Ahí ¿Escuchas? No ¿Con el revólver? No ¿Con la última bala? ¡Eplote el carro! ¡Ah, quedaba una bala, güey! ¡Ah, su madre, gente! ¡Presume la pinche AR, culero! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Ándele! ¡Ah, güey! Yo también eso es usted Ya, puta, maté al rey y a la verga Y volteando a ver si me quedaba Güey, yo iba a correr de allí porque sabía que ese güey me iba a ruchar con una escopeta Pero te iba a decir, dispara, le dispara, mientras me disparan a mí Y valió, che Cuando lo vi que venía, yo también lo vi, güey, dije, ah, te va a ruchar Mi miedo es de que andaba solamente uno, cuando este güey nos destruyera el otro, nos iba a llegar por detrás o algo, güey No, yo lo estaba viendo, re, estaba vigilándolo Es que, como me dice, se bajó por ahí, se bajó por ahí, dije, what? Y su compañero fue por él Oh, qué tonto, güey Su compañero fue por él